¡Vamos! 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 Pasa el día, la vida sigue igual Tú en tu mundo, yo aquí en mi lugar Y poco a poco me vuelvo loco Y tu recuerdo viene a mí Porque tú, 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 tú no tienes corazón Tú, 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 tú que sabes del amor maldita Tú, 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 tú de hielo, yo de sol Tú, 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 siempre tú He inventado dejarte de querer He inventado olvidarte de una vez Y luego, luego me quema el fuego Y tu recuerdo viene a mí Porque tú, 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 tú no tienes corazón Tú, 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 tú que sabes del amor maldita Tú, 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 tú de hielo, yo de sol Tú, 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 siempre tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú